Pedro Castillo dice que quiere gobernar para el pueblo. Si Pedro Castillo realmente quiere gobernar para la mayoría de los peruanos, tiene que ser sincero. Tiene que desenmascarar a Zagasti y a los medios que apoyan a Zagasti, porque ahora nos quieren hacer creer de que Zagasti fue un buen presidente. Zagasti llegó al poder cuando cayó Merino. Y Merino cayó porque hubo protestas que lo denunciaban de usurpador, de golpista. Y en medio de esas protestas, la actitud como Merino respondía a esas protestas con las consecuencias de lo que sucedió, hizo que cayera Merino. Pero Zagasti en ese aspecto no fue diferente a Merino, porque cuando hubo el paro agrario, él respondió de la misma forma que Merino, con las mismas consecuencias terribles. Y nadie condena a Zagasti por eso. Tú no ves a la gente de izquierda que tanto denunciaba a Merino por lo que pasó con Inti y con Brian, denunciando a Zagasti por lo que sufrieron los jóvenes que lucharon en el paro agrario. Y tampoco ves a los medios de comunicación que apoyaban las protestas contra Merino denunciar a Zagasti por las cosas terribles que sufrieron los jóvenes que lucharon en el paro agrario. Es decir, acá hay una inconsecuencia de parte de la izquierda, de estos liberales que apoyaban a Vizcarra, que estaban en contra de Merino y que después ahuparon a Zagasti en el poder. Lo mismo con todos esos artistas de la televisión que ahora veo que de forma vergonzosa felicitan a Zagasti cuando antes se ganaban la boca hablando de Inti y de Brian. ¿Y por qué nos levantan la voz por lo que sufrieron los jóvenes en el paro agrario? Realmente es increíble el cinismo de esta gente. Entonces Pedro Castillo, si realmente quiere ser diferente a otros políticos, bueno, no puede seguir con esa política de borrar el pasado. Tiene que recordar el pasado y denunciar el pasado. Y tiene que denunciar que Zagasti fue un mal presidente. Que Zagasti actuó igual que Merino. Que Zagasti defendió el modelo económico que tanto Castillo dice que quiere cambiar. Si Castillo dice que quiere refundar el país con un nuevo modelo económico, con una nueva constitución, bueno, tiene que denunciar que Zagasti quería que continúe unión del Perú con esta constitución. Que ha beneficiado abiertamente a los grupos económicos, pero que no le da derechos a los trabajadores. E incluso Zagasti ha dicho que él se pone a la Asamblea Constituyente con mucho más razón de Castillo denunciar que Zagasti quiere que se perpetúe este modelo que no ha beneficiado a las grandes mayorías. Entonces es hora de que Castillo deje esa cordialidad con Zagasti y denuncie todas sus malas políticas que ha hecho que no ha mejorado las condiciones de vida del pueblo peruano. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.